Disfruta de una tarde espectacular en la segunda edición de Bayside Brew & Spreece Festival, organizado por la Cámara de Comercio de National City y el Puerto de San Diego. San Diego es conocida como la ciudad del sol, la arena y el sol, pero también de su cerveza. Este festival tendrá más de 40 cerveceras de ambos lados de la frontera, música en vivo y mucho más. Univisión San Diego te invita este próximo sábado 29 de septiembre en Pepper Park. Más info en BaysideBrewFest.com Gracias por ver el video.